Y a propósito del bombazo que ocurrió en una comunidad de fantasma causando la muerte de cuatro personas, los testigos, campesinos y algunos sobrevivientes insisten en señalar al ejército nacional por estos graves actos de violencia. Ismael López nos cuenta la historia. Los familiares de Modesto Duarte, uno de los campesinos que murieron en la comunidad del portal en Pantasmas y Notega, denunciaron a efectivos del ejército por la muerte del productor. Siento lo gran que han hecho por él, la gran sangranada que han hecho por él. Nunca pensé que el ejército hiciera esas grandes cosas tan grandes y que tengamos un gobierno que tenga ese ejército, que solo mate a los campesinos, que son los que le dan de comer. A mi esposa lo mataron como nada, sin nada de armas. Se habían de oponer con la gente que es armada, pero no con los campesinos, porque esos son los que se pueden defender, pero los campesinos caminan solo trabajando. Él era brigadista, él de los ochenta era brigadista de salud. El pasado martes a las cinco de la tarde estalló una bomba en un cerro cercano a la finca de Duarte. Tres campesinos miembros de un grupo de rearmados murieron al instante. Duarte y su hijo corrieron a la escena del bombazo. Minutos después, el productor murió acribillado a lazos. Escuchamos una bomba que estalló en la finca de un Modesto Duarte. En ese momento no se sabía nada que si había militares o no había. Solo llegaron dos personas en una moto y que llevaban un bolso, donde supuestamente ahí llevaban la bomba, esas dos personas. Se fueron rectos sin preguntarle a nadie al bordito donde falleció. Ahí estalló la bomba. A los diez minutos después de que estalló la bomba, don Modesto Duarte le dijo a su hijo y a un nieto, vamos ahí, que qué pasa ahí. Cuando ellos subieron al bordo donde estalló la bomba, ellos, él dice que él miró un efectivo del ejército, pues él, lo miró cuando iban regados desplazados por el bordito para arriba y los comenzaron a disparar. Y ahí ya estaba muerto la gente que iban a matar ellos. Si ya después el ejército disparó a los civiles, ya no fue ni a los militares. Ahí solo el ejército disparó, ahí no disparó gente de otra clase. Después de todo eso, lo agarraron a él herido porque a él lo tiraron la pierna y lo trasladaron a Ginostega como a las once de la noche. El ejército niega su participación en el hecho y alega que no tienen tropas ni operan en la zona. Pero los testigos campesinos ubican a efectivos militares en la escena del crimen. Quisimos llegar al lugar y no nos permitieron entrar ahí donde estaba la explosión. Hasta el siguiente día, de las siete a las ocho de la mañana, ahí se mantuvo toda la noche el ejército y la policía sin dejar de entrar a nadie ahí. Hasta las ocho ya que vino los doctores forenses, dijeron, vayan a reconocer a un civil que está muerto ahí. Los otros pedazos de personas que estaban, de los militares, se los llevó la policía y el ejército. No se sabe, fueron después de enterrarlos seguro. Los vecinos acusan al ejército de haber capturado con vida a Modesto Duarte. Hallamos un palo de limón donde tenía parches de sangre, pelos, que supuestamente ahí amarraron a uno, que se cree que fue un Modesto Duarte. A él parece que todavía estaba vivo cuando a él lo agarraron ahí y lo terminaron ahí, lo torturaron. Decimos nosotros que lo torturaron porque así pasó en Anizales, hace un año, cuando mataron a Yairondía Pastrano, el ejército también. Y eso es lo que nosotros no queremos, ya que sigamos muriendo nosotros los campesinos. ¿Por qué estas manos campesinas son las que les han de comer y por qué los matan a nosotros? ¿Por qué el ejército? Bueno, inmediatamente después de la explosión, quien estaba ahí presente es el ejército. Y eso lo han dicho, lo han dicho los familiares, nosotros lo pudimos constatar a través de los testimonios de la gente. Quien no impide el paso de los familiares es el ejército. Juan Carlos Arce es coordinador del CENIT en Matagalpa, Ginoteca. Arce viajó a Pantasma un día después del bombazo para investigar qué fue lo que ocurrió. Fue una explosión tan grande que lo que quedaron ahí fueron pedazos de personas, eso hay que dejarlo claro. Pedazos de personas. Yo realmente me impresioné que a unos 200 metros de donde ocurrió la explosión encontramos el resto de un pie. Yaider Duarte, quien acudió con su padre al sitio de la explosión, resultó herido en una pierna. El campesino pudo identificar que tropas militares lo capturaron, lo interrogaron y se lo llevaron herido al hospital. Su hermano Yaider también fue capturado e interrogado. Estuvo alrededor de cuatro horas, cuatro o cinco horas detenido, amarrado. A él le pusieron una bayoneta en el cuello y él identificó a militares. Es decir, él no vino acá, como les dije en algún momento, hay mucho temor, hay mucho temor, pero él no brindó su testimonio. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos está sumamente indignado, sumamente preocupado y exige de manera inmediata y urgente una exactiva investigación. La policía de Ginoteca informó que en la escena del crimen encontró tres fusiles ACA, una escopeta, un rifle 22, 15 magazines, mochilas, ropa verde olivo y dos bolsas de marihuana. Las autoridades calificaron al grupo rearmado como una banda delincuencial. No es la primera vez que en pantasma ocurren hechos de violencia armada. En octubre del año pasado, la policía recuperó armas y municiones en la comunidad de Anizales, horas después de un enfrentamiento con el ejército en el que un miembro de los rearmados murió y un civil pereció al quedar en medio del fuego cruzado. Pero lo que ocurrió esta semana es todavía mucho más grave porque se trata de cuatro muertos y a pesar de que el ejército niega su presencia en esa zona, los testigos campesinos señalan que sí hubo una intervención de la fuerza militar después del bombazo. De manera que, como reclaman la diócesis de Ginoteca y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, es imperativo que se realice una investigación independiente a fondo para esclarecer estos hechos de violencia que están abriendo heridas profundas entre los campesinos del norte del país. Gracias. Gracias.